Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fede Navarro, es un placer saludarlos con otra y deliciosa receta. En esta oportunidad les voy a mostrar una deliciosa torta de frutas enheladas o caramelizadas sin horno o un volteado de frutas. Así es que yo los invito a todos ustedes a que vayamos a ver los ingredientes, el procedimiento para realizar esta deliciosa torta. Y estos son los ingredientes para hacer este volteado de fruta enhelada o caramelizada, como le quieran llamar ustedes. Es una fruta, es un pan muy delicioso sin horno que les traigo el día de ahora y tengo para los ingredientes lo siguiente. Para la masa le voy a agregar lo que es una taza de harina suave o harina todo uso. Le voy a agregar media taza de azúcar, ya sea azúcar morena, stevia. El endulzante que ustedes tengan en su casa también lo pueden agregar. Voy a hacer media taza. Le voy a agregar yogur natural, pero si ustedes desean le pueden agregar agua, leche y van a ser 125 gramos. Vainilla al gusto, media cucharada de polvo de hornear, también le voy a agregar 2 huevos y 20 gramos de mantequilla sin sal. Para el caramelo también le voy a agregar media taza de azúcar. Las frutas que le voy a agregar son manzana verde, un banano o guineo. Si no tuvieran de esto le pueden agregar plátano y una rodaja de piña, también nuez moscada y canela en polvo. La nuez moscada viene a veces en semillas, entonces lo que hacen ustedes pueden rayarla como lo que he hecho yo. Esta es la semilla de la nuez moscada. Venden en los supermercados y también la venden molida en el área de las especias y condimentos, ahí la puede encontrar la nuez moscada. En un depósito agregaré el azúcar y la mantequilla. Esto es opcional y le voy a agregar un cuarto de taza de aceite vegetal. Si desean lo pueden agregar aceite de oliva. Si no, solo agreguenle la mantequilla, eso no hay problema. Lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien. Cuando ya lo hemos mezclado, entonces le voy a agregar el huevo, uno y seguimos mezclando. Lo he batido durante unos 5 minutos, entonces ahora le voy a agregar el otro huevo. Y lo vamos a seguir mezclando. Ya que lo integramos bien, le voy a agregar la vainilla. Y sería al gusto. También le voy a agregar la harina. El polvo de hornear. Y lo vamos a mezclar muy bien. Ahora que le hemos agregado los ingredientes, le voy a agregar la sal. Y de igual manera le voy a agregar el yogur. Lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien. Y ya cuando está en la mezcla así, entonces lo que voy a hacer es reservarlo. En una sartén le vamos a agregar azúcar. La media taza de azúcar. Y vamos a dejar a que comience a derretir a fuego medio. Ya se derritió el caramelo, entonces lo vamos a distribuir. También parte de las orillas. Y lo vamos a dejar acá. Y ya que tengamos el caramelo acá, entonces vamos a partir la piña en cuadros pequeños. Primero vamos a colocar las rodajas de guineo. O banano, aquí al centro. Luego las de piña. Después de haberle colocado el guineo, la piña, ahora va la manzana. Y ahora lo que voy a hacer es mezclarlo muy bien, la nuez con la canela. Y ya que lo hemos mezclado muy bien, le voy a agregar arriba de la fruta. Y ahora le voy a agregar la mezcla de la masa que le hemos preparado o que hemos preparado. Lo vamos a tapar muy bien y a la cocina. Y aquí ya se está cocinando esta torta de frutas enheladas a la sartén. Y ahora ya está el pan, lo dejé reposar. Vean. Y le vamos a dar vuelta. Cuando nosotros notamos, cuando ya pasaron 35 minutos, y yo le introduje un cuchillo y salía limpio, es ahí donde ya está. Ahora le vamos a poner un plato y lo vamos a dar vuelta. Vamos a dar unos pequeños colpes. Y miren qué rico se ve este volteado o torta de frutas caramelizadas o enheladas. Ha quedado riquísimo. Ahora a partir. Yo sé que sí se les apetece. Miren qué rico, qué deliciosa ha quedado. Ahora a disfrutarla. Y ahora a disfrutar de esta deliciosa torta o volteado, un pan con frutas enheladas. Delicioso. Puedo decirles buen provecho. Ay, ha quedado delicioso. El toque de la canela, la nuez moscada, la torta ha quedado húmeda, las frutas se caramelizaron y se cocinaron muy bien con azúcar. Acompañados de una tacita de café con leche, sin azúcar el café. Bueno, ¿qué les puedo decir? Buen provecho. Que disfruten esta receta. No sé qué día lo van a estar viendo ustedes, pero el momento que ustedes lo vean, disfruten de esta deliciosa receta. Espero que les guste. Y lo mejor que ya lo vieron, que es sin horno. Se pueden hacer postres sin hornos. Increíble. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Y que si les ha gustado esta receta, no se olviden de darle like con el dedito hacia arriba. Que lo puedan compartir con su familia y con sus amigos en mis videos en las redes sociales. Y ya lo saben, que el que aún no está suscrito, suscríbase. Nos vemos hasta la próxima con otra y deliciosa receta. Si Dios así me lo permite. Un abrazo y muchas bendiciones.